... Situado en el corazón de Zaragoza, Ibercaja abre las puertas de su nuevo espacio Explora... ...un punto de encuentro entre personas, empresas, ideas y proyectos... ...para crear nuevas oportunidades de crecimiento y relación. Estamos absolutamente convencidos de que este espacio va a reimpulsar nuestro Boca Insignia... ...que es nuestra sede, nuestra sede corporativa, este edificio icónico... ...que hace más de 40 años que se inauguró y como vais a ver a continuación... ...lo hemos hecho con la idea de integrar nuestra sede todavía más en el entorno... ...que la rodea y hacer una proyección potente de nuestra imagen corporativa hacia el exterior. Con diversas experiencias inmersivas ligadas a las nuevas tecnologías... ...la entidad ha presentado las cinco zonas del espacio Explora... ...a diversos grupos de autoridades, medios de comunicación, empresarios y clientes... ...para dejar claro el espíritu transformador de Ibercaja. Es un espacio en el cual la innovación, la modernidad, la accesibilidad y la sostenibilidad... ...han sido los principios básicos que nos han inspirado para diseñar este espacio... ...y para ejecutar la obra. Creemos, de verdad, que hemos conseguido aunar en el mismo espacio... ...innovación, tecnología de vanguardia y además de eso, en un ambiente cálido y acogedor. Todo ello se complementa con la renovación de la plaza de Ibercaja... ...un elemento significativo en su imagen corporativa y cuya intención es mejorar... ...la accesibilidad y la comodidad de los peatones a las oficinas... ...pero también la apertura de la entidad a la ciudadanía. Alguien que está de paso, aquí va a tener conectividad wifi, va a tener conectividad eléctrica... ...y se podrá conectar. Y está abierto, esto es un espacio abierto a todos los ciudadanos, visitantes, clientes de Ibercaja... ...y a todos los futuros clientes de Ibercaja que lo quieran visitar. De esta manera Ibercaja mantiene su espíritu innovador y de renovación urbana... ...que se ha cometido con el diseño y remodelación de las nuevas instalaciones... ...de la oficina principal en la planta baja del edificio. ¡Suscríbete al canal!